A 48 días de la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México, los candidatos continúan con actos de campaña. Este fin de semana, Claudia Sheinbaum, aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, se reunió con habitantes de la delegación Gustavo Amadero donde hizo un llamado a garantizar la paz y seguridad de las campañas. En tanto, la víspera visitó el pueblo de San Juan Tehuantepec en la delegación Milpalta, donde prometió conservar los bosques y las tierras de cultivo en la demarcación. La candidata del Partido Verde Ecologista Mariana Boy se reunió este fin de semana con sus asesores para afinar propuestas en materia económica y desarrollo social. Además, propuso que en dado caso de ganar la elección, aumentaría de 25 a 30 los ministerios públicos móviles. Marco Rascón del Partido Humanista encabezó la lucha del milenio en el monumento a la revolución a favor de la democracia y del voto informado en la Ciudad de México. Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza desayunó con mujeres de la delegación Gustavo Amadero a quienes escuchó y reiteró su apoyo en más oportunidades de empleo. También recorrió el mercado de Jamaica y se comprometió con los locatarios a mejorar sus condiciones de vida. La aspirante de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, presentó en la delegación Iztapalapa su programa para garantizar los derechos de los animales y también platicó con vecinos de la delegación Miguel Hidalgo. Miquel Arriola, aspirante del PRI, se reunió con familias y comerciantes de la demarcación Gustavo Amadero, quienes expresaron su preocupación por el aumento del crimen organizado. La candidata independiente Lorena Osornio este domingo recorrió el mercado de La Lagunilla, donde los fleteros le expusieron las dificultades que enfrentan para regular su actividad. Asimismo, un día antes se exigió una solución a la situación del mercado Hidalgo y transparencia en el manejo de los recursos para su recuperación. Notimex